A Manuelito, dime Antes de decinar, esto es lo que más le gusta al alcalde de Estepona, ¿vale? Sigo X más Y más Z Igual a 2 Ya veis, Gau de otra manera Le van a cambiar el nombre, en vez del sistema de Gau le van a llamar sistema de... ¿Cómo se llama alcalde? De Urbano, ya le van a cambiar el nombre X menos Y más Z igual a... X menos Y menos Z Igual a 0 Vamos a ver Que no os engañen, ¿vale? Siempre es así igual Hay que operar La segunda con la primera Luego, la tercera con la primera En el primer paso Y luego, la tercera con la segunda Y ya te... No, 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 no Primer paso ¿Tú qué tienes que hacer para que no haya X? La recta del tirón, ¿no? ¿Qué le pones? ¿Y F2, F1 o algo así? No, no Vale, E1, España 1, España 2, España 3 Gordes sirve y mata Hago E2 menos E1 Digo, X menos X, 0 Menos Y, menos Y Menos 2Y Z menos Z, 0 6 menos 2, 4 ¿Vale? La primera se deja igual Y ahora, la tercera con la primera Ni con la segunda, con la primera Tengo que hacer E3 menos E1 Este es un mierda gao, ¿vale? Este no vale para nada Este menos este, 0 Este menos este, menos 2Y Este menos este, menos 2Z Y este menos este, menos 2 ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, claro que sí Porque si responde a la pregunta de cómo Puede ser un complemento circunstancial de modo Pero si responde a la pregunta de cómo Teníamos otra cosa que averiguar Si es adjetivo o si es adver Si es adjetivo, no es que es ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora ahí te has hecho Quitándome la X, ¿no? ¿Qué? Es un complemento Meditativo Nos está hablando de Andrés Va en concordancia con Andrés Si yo a Andrés le cambio el género Andrea Diría Andrea Se ha vuelto un esposo ¿A que no? Le tengo que cambiar esto Porque este concuerda Ahora no sé Es como un pequeño Lo ve que la dio No Ahora le cambio el orden La 3 con la 2 La 3 con la 2 Porque yo lo valgo La ley del L'Oreal Y esto ya está escalonado Aunque no me salga la Z Porque de aquí yo puedo despejar la Y ¿Vale? Pero ¿Pero qué? Me da que quiero hacer uno completo De aquí despejo la Y Yo no Y vale menos 2 Ah, sabiendo que ahí vale menos 2 No, no Porque este ya resulta que da Que es una mierda Que no me gusta Que no sale completo Sale ya del tirón escalonado Con el primer cambio Si no te estoy diciendo Lo que te he dicho antes Que puede ser una gran persona Muy trabajadora Pero los ejemplos que pones son No, pero este no es el mismo Ah, verdad Últimamente Anda aquí Este es el de los ¿Cómo? Este es el de los listos ¿Digo? Ahora si vale menos 2 Sustituyo y aquí me queda Y despejo la Z ¿Cuánto da Z? No, da menos 1 Esto da 4 Ah, menos 6 Z vale 3, verdad Y ya que tengo Z ahí Puedo despejar a X X vale 1 Esta es la solución Si No me vale Vale